32 años del llamado al ministerio, Pastor Ricardo Claure Peñalosa. Amado Pastor, consejo de Dios aladísimo, somos 32 años del ministerio, tan grande que ha sido esta obra, amamos tu vida, amado Pastor, que amamos a la joya rosa, Dios nos bendiga, un grito de julio con salto. 32 años del llamado al ministerio, Pastor Ricardo Claure Peñalosa.